Tuvimos un evento muy interesante donde invitamos a nuestros clientes, tuvimos una asistencia como de 116 clientes. El evento se trató de llevar a nuestros clientes las tendencias que están ocurriendo en nuestra industria. Le hablamos de lo que es color, todas las tendencias de color y la importancia que está teniendo el color. Le hablamos también de la parte de seguridad, qué está pasando en otros países con el tema de la seguridad y cómo impacta cada uno de los negocios aquí en Costa Rica y todas las soluciones que RICO puede proveer para el tema de la seguridad. Igual también le hablamos de un nuevo producto y una nueva área donde estamos incursionando, que es el tema de producción, producción digital, donde tenemos equipos muy robustos en el tema de blanco y negro y de color. También atado a lo que es el tema de seguridad en la parte de producción.